¡Ojos fieros morenos, si de ardiente fulcor sois elogiados! ¡Ojos fieros morenos, si de ardiente fulcor sois elogiados, si de ardiente fulcor sois elogiados! ¡Ojos fieros morenos, si de ardiente fulcor sois elogiados! ¡Ojos fieros morenos, si de ardiente fulcor sois elogiados! ¡Ojos fieros morenos, si de ardiente fulcor! ¡Ojos fieros morenos! ¡Ojos fieros morenos, si de ardiente fulcor! ¡Ojos fieros morenos, si de ardiente fulcor!